¿Alguna vez te preguntaste por qué nunca nos rendimos? Porque somos movimiento, porque adentro tenemos un motor que nos impulsa a seguir adelante. Porque no importa qué tan embarrado se encuentra el terreno, la meta está cada vez más cerca. Por eso subimos un cambio cuando tenemos que acelerar y ponemos el freno cuando tenemos que parar. Para volver a arrancar y pisar a fondo. Porque el movimiento es lo que nos hace sentir vivos, es una batería que nunca se agota. Porque el movimiento es una energía que no solo nos mueve a nosotros, el movimiento nos conduce a la victoria. Hyundai, sponsor oficial del movimiento.